...torvo, ¿no? Digo, sí, no. Digo, sí, no esté... Sin preocuparnos, ¿no? O sea, que faltaban dos, güey. Faltaban dos, amigo, así es. Yo estaba... Según yo... Cuando yo decía de las piedras amarillas y demás. Sí, güey, según yo, tú estabas también apuntándole a él, güey. No, tenía el otro de izquierda, estaba conteniendo al otro de izquierda. Yo leí mal, entonces, ahí, les pongo. Esos eran cuatro, amigo, pero pues lamentablemente... ...el gran video ya estaba liquidado. Es que, amigo, eran dos videos, amigo. Ya lo dijo aquel... Era un... ...el gran sabio, ¿no? Hombre, una cosa... ...el UFO, le voy a decir, UFO. Es inhumano. Pero como que a veces maximizan sus poderes, ¿no? Astrales. Sí, no, no, es que anda desatado. Poderes arcanos. Maximizan sus poderes castrales, sí. Castrales es la palabra, efectivamente. Pero mira dónde es la zona, amigo. ¿Dónde es la zona? Poliana. Poliana. Pero aquí no la vamos a hacer gacha. Aquí no la vamos a hacer gacha. Vamos a abastecer. Y no vamos a ir a Poliana a hacer leña, ¿no? Inmediatamente, sí. 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 Tan lejos, amigo, que hay de todas las mismas casas. Así es, amigo. Pues me imagino que el carácter en posición... ...WAT TIME, ¿no? Y no vamos a hacer gacha. No vamos a ir a la mochila, güey. ni una mochila no we y ni un reflejo de asalto no mochilas voy a hacer la primera y 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 no te podía colgar pues si ajá y se hizo pendejo le estoy atendiendo y pone como que está revisando algo y ahí te dejo a la verga ya le imagina la hija de su puta madre no si así es con el teléfono a un lado se hace pendeja y no lo estamos lo estamos checando le pica el teclado le pica el teclado escribiendo su nombre Anastasia Guillermina ama así esta víctima amigo de la biología 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 espantosa bueno 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 no 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 he visto no no yo también no 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 pues con medio razón amigo le invito a que se incorpore si para retirarnos a gran velocidad no y ahí viene la zona quiero que este inhibidor aquí y cuando podemos hacer la gacha en un tipo cien traga gacha en un tipo cien ah le permito nomás si de aquí el inhibidor en el tacho cosa que no hay era cuatro bueno que vengo Esta arma me gusta, es una buena opción, la P18, pero es la pistola de mano, siempre que porto una vector me pongo la P18, me saca de apuros a veces. A donde vamos, Joliana, desgraciadamente, muy bien, hay, tengo que ver botones, voy a llegar ya que lleguemos allá, nos vamos a regresar, ya que ya me está cerrando ahí, Joliana. Un vehículo aquí enfrente, ya aparece, Joliana. No amigo, marcó las casas que más sangran, son las primeras en armamentarse. Pero me estoy esperando más que cierre, amigo, no tengo certeza de que iremos allá. Yo creo que va a cerrar más abajito. Vamos a llegar acá, vamos a llegar acá. Incorpórese aquí, amigo, miren. Ah, de plano, usted, no, está aquí desagera. Sí, pues. Vamos al chorreo universal, pues. Ahí no hay cobertura, amigo, está abierto de todos lados, pero bueno. Vamos allá. No, 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 está bien. Allá vamos a ir, no hay temanada. Pues. ¿Qué a mí? Veamos, dijo el ciego. El láser, el visor. ¿Lo escuchas? O algo, pero sé que es. Sí. Voy. ¿Qué te fijas del atón? ¿Pirió con chorro el puto? Ahí. Ahí lo vi. Está en la ventana del tercer piso, allá marcado. Trampe, amigo, vamos a caer arriba como verdaderos... Amigo. ...aces. ¿Tengo que comer como... Blue ship, amigo, no tiene... Ahí soy un buses, ahí también. Señor, vale. Ahí estaba incluso. Tengo dije... ...las example. Enormada, ch계... ...lasmarré a su知uparme. Es... ...lasmos un sistema. Únla. Quermo. C40. Hay más. Hay más. Cr ответ. C foro, su sicaria pero unas melodías veamos donde cierra esta cochina uy 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 no es usted el tronato amandero estoy tirando los láser el visor de exploración amigo por favor que no hay nadie por favor parece que no hay nadie pero no está de más que le comparte esa información vamos a poner de este lado aquí donde lo me dan no hay nada aquí no hay nada aquí van un par de carros en 150 lejos, lejos, están cerca de aquí pinche Mosco me acabo de chingar toda madre Mosco estamos dentro del 7 bueno seguimos pero pero esto va a cerrar al sur amigo Poliana no está Poliana no está en centro de círculo estoy ready amigo para donde será bueno amigo porque esto va a cerrar para el sur se me hace para el shelter para allá para aquellas casas de los chorrean sangre amigo como la ve para allá va la raíz de policía permítame está cayendo un levanto paracaídas están cayendo dos paracaídas tomelo enfrente aquí amigo voltea para atrás ahí lo vi son dos amigo arriba el techo él ya di bien amigo estoy arriba el techo el vato son dos, hay uno a la izquierda trucha porque te puede tirar no, viene de la izquierda ahí lo vi en la orilla de la casa no amigo ya le iba a tirar ya le iba a tirar quedese ahí, quedese ahí quedese ahí me viene, chinga vamos a quedar amigo te mamás del vato al mercado si a ellos le peguen un putazote con la uy no, cierre cierre la puerta amigo cierre la puerta me están tirando de fuera amigo no la chingue pinche raza calentona aquí está el vato abajo pírate no, no pinche virus qué pedo no, no qué pedo contigo me estorba ya estaba ya iba a tirarlo ahí estaba va a darle te atravesaste qué pedo contigo cariño si, no tu miedo no no, pues ahí tenías que subir no, pues ahí tenías que subir tenías que quedarte no, tenías que quedarte ahí tiró con él si no tenías vida ahí tenías que quedarte amigo no había manera no había manera que me hiciera para atrás sobrevivieras no quiso ganar amigo cosas de logística a ver